Con eso estoy muy contento, con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Dime, moreno, si sientes lo que yo siento, dímelo pronto, tú conmigo eres feliz. Si correspondes al cariño que te tengo, no más me dejas la cosecha levantar. Te lo aseguro que con el tiempo tendremos a un heredero que nos deja consolar. Aquí viene la abuela Fe, 222. Nuevas palabras. Nuevas palabras.